Los niños están dormiendo. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Creo que lo estoy. ¡Candy! Bienvenidos a Mismo Hoy Español. Soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 chistes para adultos en Esten Raven. Just don't touch yourself. Easy tiger. Los niños están todavía aquí. Los sonidos más embarecados que mis padres hacen es cuando ellos apenas comiencen. ¡El show está terminado! En esta lista le echaremos un vistazo a las bromas y escenas más maduras que ignoramos cuando vimos por primera vez este programa. Y recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. Número 10. Una revista sugestiva. ¿Tienes cartas de crédito? ¿Tienes cartas de crédito? ¡Guy, déjame revisar mi vestido! Este chiste estaba dirigido a la audiencia más grande, que asumió lo peor acerca de los hábitos de lectura del chico. Aunque sus padres no deben preocuparse por una revista así en esta ocasión, sí debieron haberse preocupado por la red que tiene instalada. Número 9. Corey quiere tener esa conversación. Antes de que Corey salga a pedir dulces en Halloween, le dice a su padre que deben hablar de algo importante y que necesitan tener esa conversación. Creo que es hora de tener la conversación. Víctor entra en pánico y le pide apoyo a su esposa, pero Corey aclara que quiere un tipo diferente de plática. Esta broma para adultos funciona en dos niveles. Primero, es divertido darse cuenta del pánico que invade a los padres cuando se trata de tener esa conversación con sus hijos. Y en segunda, nos damos cuenta de que Corey sabe exactamente qué clase de charla estaban a punto de tener. Este chico sí que es maduro. Número 8. Tania y Víctor tienen tiempo a solas. En el programa hay muchos indicios de que Víctor y Tania tienen una vida bastante activa. Pero una de las pistas más obvias de sus actividades maritales es evidente en este episodio. Cuando están aparentemente solos, Tania comienza a acercarse a Víctor con un diálogo bastante interesante. Un repartidor de pizza los interrumpe antes de que ella pueda besarlo. Por desgracia, parece que Víctor no tiene ni idea de qué está hablando su esposa. Y honestamente, parece más emocionado por la pizza que por lo que ella quiere. Ojalá logre entenderlo antes de que coman el postre. Número 7. ¿En dónde quiere el tatuaje? Raven hace muchas promesas para su fiesta y así superar a su rival, Nikki. Una de sus promesas se trata de tatuajes de henna. Pero cuando Nikki engaña a varios invitados para ir a su hogar una semana antes, Raven obviamente no tiene nada preparado. Aunque intenta controlar la situación, una de las invitadas dice que está emocionada por los tatuajes de henna. Baja sus pantalones y les enseña a todos en dónde se lo haría. Raven la detiene antes de que revele en dónde le gustaría hacérselo. No sabemos qué tan bajo lo quería, pero suponemos que el lugar era lo suficientemente inapropiado para no mostrarlo. Número 6. ¿Pieles contra playeras? Como parte de un muy complejo plan para darle un apodo a un chico, Raven y Chelsea se disfrazan y juegan baloncesto con él. Su plan funciona hasta que el entrenador aparece en escena y manda a Chelsea al equipo de las playeras y a Raven al de las pieles. Cuando les pregunta a los demás de qué se trata su equipo, se quitan las playeras, por lo que ella corre y dice que prefiere ser una playera. Raven se puso evidentemente nerviosa cuando vio a sus compañeros de equipo quedarse desnudos de la cintura para arriba. Por fortuna, el entrenador dejó que se cambiara de equipo antes de que su verdadera identidad quedara expuesta ante todos. Número 5. Una rutina de ejercicio muy extraña. ¿Recuerdan que les dijimos que Corey sabía más de lo que pensábamos? Pues es un breve chista en un episodio de la primera temporada que termina de confirmárnoslo. Tania ayuda a Víctor a ejercitarse en una pelota de ejercicio, pero antes de que caiga encima de él, Corey entra al lugar. El chico les pide que vayan a hacer sus cosas a otro cuarto. Debido a la posición tan sugerente de sus padres, es obvio lo que pensó que estaban haciendo. Ojalá los más jóvenes no hayan hecho muchas preguntas sobre esta escena, pues sería extraño que los padres tuvieran que explicar lo que Corey pensó que Tania y Víctor hacían. Número 4. La creación de Raven. Este episodio de la segunda temporada de Stan Raven nos enseña una valiosa lección sobre amar a nuestro cuerpo y lo poco realistas que son los estándares de belleza. También contiene uno de los chistes para adultos más directos en la serie. Mientras Raven modela su vestido en una pasarela de modas, su madre Tania grita que ella hizo a Raven y Víctor añade que él ayudó. Cualquiera en la audiencia que haya tenido una conversación con sus padres sabe exactamente cómo es que se creó Raven. El extraño intercambio entre Víctor y Tania detiene por un momento a su hija. Por fortuna, se puede recuperar y continúa con el show. Número 3. Raven llega a una conclusión errónea. Un constante problema para Raven en la serie es que no siempre interpreta de manera adecuada sus visiones. Cuando tiene una visión de sus mejores amigos acercándose peligrosamente, piensa que están saliendo. Y después de que ellos le digan que están ensayando algunos movimientos frente a la audiencia, ella se asquea un poco. Un minuto después se da cuenta de que estaban hablando de bailar salsa, e incluso su madre le tuvo que preguntar qué estaba pensando. No queremos saber en qué estaban pensando los escritores cuando decidieron incluir este chiste. Número 2. Corey coquetea con Chelsea. En una llamada telefónica entre Raven y Chelsea, Corey escucha que Chelsea tiene problemas con un hombre. Él toma el teléfono y le ofrece apoyo emocional, para después hacer un comentario extraño sobre su rutina de ejercicios. Ella intenta romper sus ilusiones al preguntarle si aún utiliza esa pijama de conejito, y Corey le dice que lo puede hacer si es lo que le gusta. Para ser tan joven, tiene demasiada información a su alcance. Es prácticamente un milagro que Chelsea no haya colgado inmediatamente después de este diálogo tan sugestivo y extremo. En especial cuando proviene de un chico que se hace llamar a sí mismo el Dr. Amor. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Los pantalones de Eddie. Cuando la escuela Bayside High cambia de proveedor de comida, sus opciones son de tamaño enorme o poco saludables. Raven se aprovecha del menú para conseguir un enorme perrito caliente. Y cuando Eddie la mira no nadado mientras ella juega con la comida, es bastante sugestivo. Peor aún cuando lo muerde. Eddie lo empeora y dice que siente que sus pantalones están más ajustados. Por una parte, este chiste podría referirse a haber subido de peso repentinamente. Pero, ¿acaso no es extraño que hable de sus pantalones justo después de que Raven haya jugado con un bocadillo que se parece a una parte de la anatomía masculina? Este chiste para adultos pudo no haber sido tan notorio antes, pero ahora que lo sabemos… Chequen estos otros increíbles videos de Mis Moyo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!